Vengo a presentar en este video, ya ha sido probada en varias versiones de Android En este caso, la versión de Android que tiene este dispositivo es Android 12 Pero la puedes usar también en Android 11, también la puedes probar en Android 13 También podría funcionarte en Android 14, pero en esa versión no la he probado Pero supongo que también te funcionaría Bueno, vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a la Play Store Y aquí vamos a descargar lo que es ZA Archive Es lo primero que debemos descargar Una vez ya lo tenga descargado, vamos a buscar otra aplicación Que en este caso es Chizuku Otra aplicación que nos va a ayudar a hacer este proceso Ya una vez la tenga descargada las dos aplicaciones En este caso, como puedes ver, ya la tengo instalada Pues ahora vamos a configuración en nuestro dispositivo o ajustes Y vamos a la parte, en este caso, que dice acerca del teléfono Vamos a esta opción Y entramos donde dice información de software Perfecto Y aquí vamos a tocar 7 veces seguidas lo que es número de compilación Hasta que nos diga que ya eres un desarrollador Le damos hacia atrás Nuevamente hacia atrás Y ya debería aparecer lo que es este botón que dice opciones de desarrollador Entramos Y ahora vamos a la parte que dice depuración Aquí vamos a habilitar lo que es depuración por USB Le damos a aceptar Y también depuración inalámbrica Le damos a permitir y listo Ahora salimos Y ahora vamos a abrir lo que es la aplicación de Chizuku Perfecto Y ahora debemos vincular lo que es la aplicación para que se pueda, bueno, activar Así que para eso le damos acá donde dice empajeramiento Y aquí nos da lo que es una breve información de lo que tenemos bueno que hacer Aquí nos dice que debemos de ir nuevamente a las opciones de desarrollador Y entrar a lo que es opciones o depuración inalámbrica Así que le damos, perfecto Bajamos Y entramos acá donde dice depuración inalámbrica Estando acá vamos a tocar este botón que dice vincular dispositivo con código de sincronización Así que al momento de tocar este botón no va a aparecer lo que es un código Y se nos va a habilitar en la parte de arriba de notificaciones Una opción de la aplicación de Chizuku para poder, bueno, poner lo que es el código Así que le damos a vincular dispositivo Cabe destacar que el código puede variar Obviamente no te va a salir este mismo código En tu dispositivo te va a salir un código diferente Así que ya visualizando lo que es el código Vamos a escribirlo en lo que es la notificación que nos llegó en la parte de arriba Sin cerrar esta ventana, ok Importante, no cierres esa ventana del código Así que bajamos Deslizamos esto acá Perfecto Y le damos acá donde dice ingresar código 70 Y le damos pues a enviar Como puedes ver dice que ya está completo Bueno y ya se ha conectado Es importante que no cierres lo que es la ventana del código O sea cuando ya te muestra lo que es el código Para que te pueda funcionar Ya que si la cierra podría darte error de vinculación Y en caso de que no te quiera funcionar O te dé error Lo único que te recomendaría hacer Es desactivar depuración en alambre Que vuelve a activarlo Y volver pues a intentar Bueno listo Realizado todo eso Le damos hacia atrás Nos regresa lo que es la aplicación Y ahora pues entramos a esta opción Que dice iniciar Así que la iniciamos Perfecto Vamos a esperar que haga lo que es la conexión Y listo Ya hizo lo que es la conexión Como puedes ver dice que ya está activo Entramos acá donde dice aplicaciones autorizada Y le damos el permiso a Z Archive Le damos hacia atrás Perfecto Y ahora debemos hacer otro paso importante Salimos Y dejamos la aplicación de Z Archive presionada Le damos al icono bueno de información Y aquí vamos a bajar Y nos ubicamos donde dice instalar Aplicaciones de conocida Y activamos este permiso Por lo general viene desactivado Así que lo activamos Perfecto Le damos hacia atrás Ok Y ahora si vamos a abrir lo que es la aplicación de Z Archive Le damos a ok Si te pide algún permiso Lo que es la aplicación de Z Archive Pues se lo concede Ok Y ahora bueno le damos los tres punticos aquí arriba Le damos a configuración Le damos a root Tipo de acceso de root Y seleccionamos chizuku Perfecto Y ahora le damos a usar para android data o bebé Lo habilitamos Y eso sería prácticamente todo Ahora le damos hacia atrás Entramos a la carpeta de data Y si te das cuenta Pues ya no funciona todo perfectamente bien Claro está Puedes copiar y pegar archivos Entramos a OBB Y todo funcionando perfectamente bien De esta forma Esta es la solución definitiva Que hay para hacer estos procesos Espero que este video te funcione Y si fue así No olvides dejar tu like Adiós